Hola a todos, soy Academic Medal Zero y sean bienvenidos a un nuevo video. Spider-Man es un personaje que a lo largo del tiempo ha tenido gran número de adaptaciones, y cómo no, puesto que es un personaje que nació durante la década de los 60's, por lo que recientemente se ha visto en la necesidad de adaptarse a tiempos modernos, siendo Ultimate Spider-Man una de las maneras de volver a contar la historia que ya todos conocíamos, pero llevándola a los 2000's, y posiblemente una de las mejores maneras de comenzar a leer al personaje. El éxito de esta fue tal que ya por el 2005 vería a la luz el videojuego de Ultimate Spider-Man, el cual se convertiría en uno de los mejores títulos del arácnido. Y en el día de hoy vamos a recordar su historia. Ultimate Spider-Man es un videojuego basado en el cómic del mismo nombre, escrito por Brian Michael Bendis e ilustrado por el maestro Mark Beigley. En el año 2005 fue lanzado para todas las consolas de la sexta generación. Mientras que Treyarch fue el encargado de llevar este título a las consolas, Vicarious Vision se encargó de las versiones de DS y GBA, siendo Vinox Entertainment el cual llevaría estas versiones a PC. Antes de comenzar a contar la historia te advierto que el video está plagado de spoilers, así que si no has jugado este título y quieres jugarlo primero, te recomiendo que vayas a hacerlo y después regreses al video. Sin nada más que decir, estás advertido y continuemos con la historia. El juego comienza con Peter dándonos una introducción rápida a cómo obtuvo sus poderes y su reencuentro con su amigo de la infancia, Eddie Brock. Juntos descubren que en el pasado, durante el tiempo que sus padres trabajaron juntos, antes de morir en un misterioso accidente de Bion, estaban buscando crear una cura contra el cáncer, y como éste estaba resguardado dentro de los laboratorios traste. Peter va y toma el traje, aquí es donde comienza la etapa del traje negro para el personaje, pero pronto descubriría que el traje al parecer potenciaba sus capacidades físicas, pero después de ver en lo que el traje lo estaba convirtiendo, decidió por regresar al laboratorio. Eddie no tardaría en enterarse de lo ocurrido, por lo cual regresa él mismo para robar el traje, y a pesar de que tampoco tiene control total sobre él, busca venganza contra Peter, siendo la primera batalla de estos dos en el campo de fútbol americano de la secundaria Midtel. Durante una noche lluviosa, llevando la batalla a otro lado, siendo interrumpidos por la policía, pero durante todo este caos hay alguien viendo la pelea, alguien que tendrá relevancia en un punto más avanzado de la historia. Tres meses después han pasado de su encuentro, Peter intenta sobrellevar su vida como estudiante y superhéroe, mostrándonos su relación con N.J., y como ella lo ayuda a reparar su traje después de sus enfrentamientos, pero son interrumpidos por un asalto que está siendo liderado por Herman Schultz, alias Shocker. Después de detenerlos, Peter sigue patrullando la ciudad, hasta que se encuentra con su buen amigo la antorcha humana, solo para desafiarlo a unas carreras. Después de todo, la cosa no va tan mal para nuestro amistoso vecino del vecindario, pero mientras Peter Parker tiene otras preocupaciones, descubrimos qué es lo que ha estado haciendo Eddie, el cual ronda por las noches, alimentándose de inocentes de manera al azar, para mantener su unión con el traje, llegando a encontrarse y confrontando a Wolverine en un bar. Pero nuestro querido Spider-Man de momento tiene otras preocupaciones, ya que M.J. le cuenta que Rino estaba destruyendo la ciudad, y después de derrotarlo, Silver Sable, o Marta plateada para los amigos, contratados por Trask, son enviados para recuperar el traje que fue robado por Eddie, fallando en el intento. Venom llegaría al Museo Metropolitano de Arte, en el cual se encuentra M.J. y Peter, este último dándose cuenta de su presencia, ya que cuando está cerca de él, su sentido de arácnido se exalta, provocándole fuertes dolores de cabeza. Peter logra contenerlo, hasta que el grupo de Trask interfiere para llevarse a Eddie a los laboratorios, pero Peter piensa que fue S.H.I.E.L.D. el cual hizo esto. Tras lo sucedido, Peter y M.J. van a casa, para descubrir por qué Peter siente esos fuertes dolores de cabeza, estando tan cerca de Eddie, además de contarle lo que es el traje en sí. Y como sus padres, antes de morir, trabajaron en el mismo, buscando encontrar una cura para el cáncer. Y después de tomar unas muestras de su sangre, Peter descubriría que aún tiene restos del simbionte dentro de su sangre. Llegando a los laboratorios Trask, se encuentra el jefe de la organización, Bolívar Trask, y Adrian Tooms, el mismo que había seguido a Eddie y también había estado presente durante su pelea con Peter al inicio del juego. Entre los dos convencen a Eddie de probar el traje y ver de lo que es capaz, enviándolo a luchar contra Lector, el cual recientemente ha escapado de prisión. Tras una persecución, llegan los dos a Times Square, y bastante cerca del clarín, Peter se encontraba leyendo una supuesta web de rumores sobre los superhéroes. Y desde la ventana, observa la pelea de Venom y Electro. Pero al interferir, Electro lo noquea y busca acabar con la vida del arácnido de una vez por todas, a lo cual Venom lo detendría, diciendo que solo él puede acabar con Spider-Man. Y antes de lograrlo, llega a S.H.I.E.L.D. para detener el enfrentamiento. Una vez más, Venom escapa y cuando Peter despierta, solo le queda irse. Pero las investigaciones de Trask no fracasaron del todo, ya que durante el combate, descubrieron que Eddie tomó más control del traje estando cerca de Spider-Man, llevando así a Trask a descubrir la identidad secreta del arácnido, Peter Parker. Esto explica que cuando Richard Parker utilizó su ADN para crear el traje, Peter podía controlarlo de manera muy eficaz. Silver Sable es llevada junto a Eddie para atrapar a Peter. Pero durante el vuelo, Eddie se convierte en Venom y escapa. Ahora nos detenemos un poco para ir a una base de S.H.I.E.L.D. en el cual estaba preso el Duende Verde y el mismo es liberado por el escarabajo. Pero durante su vuelo, es confrontado por Spider-Man, comenzando una persecución entre ambos, tomándole un poco de ventaja, ya que el escarabajo logra robar una muestra de santo. Este pela con Peter, pero el escarabajo termina por escapar a la embajada de la Adveria. Después de que Fury le dice que claramente no vaya, Peter decide hacerlo más lógico en el momento y es adentrarse a la embajada, solo para llevarse la grata sorpresa de encontrarse con el Duende Verde. Así que no queda de otra más que confrontarlo una vez más. Después de la pelea, S.H.I.E.L.D. llega para arrestar al duende, pero no hay rastros del escarabajo. Claro, hasta que regresamos con Eddie, ya que el escarabajo fue enviado para tomar una muestra del traje, lo cual no termina bien para nuestro amigo personal. Una larga noche que solo puede ir de mal en peor, porque al día siguiente, cuando Peter se encontraba caminando por la ciudad, Silver Sable llega para secuestrarlo, disparándole un tranquilizante, y cuando Peter despierta, están pasando justo por el puente de Queensport. Esto hasta que Venom apareciera para terminar con lo que había comenzado, provocando grandes daños y atacando a los demás autos que estaban cerca. Peter salva a los pasajeros y vuelve a derrotar a Venom una vez más, pero para su poca suerte, el sedante que le había dado Sable comienza a hacer efecto nuevamente, y ambos son llevados a los laboratorios tras. Cuando Eddie despierta, solamente puede escuchar gritos, y al liberarse, se encuentra con Carnage, el cual es realmente Peter Parker, ya que Adrian Toomes le había suministrado su propia versión experimental del traje. Después de esta pelea, que logra extenderse por los laboratorios, Venom derrota a Carnage, y logra absorber esta versión modificada del traje, junto con los restos que se encontraban en la sangre de Peter, otorgándole a Eddie el control total sobre el traje, y aparece la icónica araña en el pecho. Cabe aclarar que recientemente se dio a conocer que en el universo 616, la araña nunca representó el logo de Spider-Man, puesto que esto tiene que ver realmente con la deidad de los simbiantes, cosa que no aplica con el universo Ultimate. Así que continuemos. Peter rápidamente intenta confrontar a Trask, obteniendo así los archivos con información sobre sus padres, pero a la escena llega Venom buscando matar al líder de la organización, tomando los archivos y escapando a un helicóptero en lo alto del edificio. Y aquí comienza el confrontamiento final entre Venom y Spider-Man. Este último aprovecha para hacerle daño mientras Venom intenta derribar el helicóptero detrás desde lo alto. Por más dura que parece la pelea, atacando y esquivando los ataques de Venom, Spider-Man se alza como el vencedor. S.H.I.E.L.D. no tardaría en llegar para arrestar a Trask, pero lamentablemente Venom ha escapado. Antes de que Peter pueda darle la información de los archivos que contenía la verdad sobre el fallecimiento de sus padres, descubriendo que el accidente aéreo en el cual murieron ocurrió debido a que el padre de Eddie se llevó una muestra del traje de Venom, usándolo durante su vuelo, asesinando a todos los pasajeros, provocando que el avión perdiera el control. De este fatídico accidente solo hubo tres sobrevivientes y uno de los testigos fue la madre de Peter, que lamentablemente murió en la ambulancia de camino al hospital. El tiempo pasa y llegamos a una pequeña isla prisión donde Bolivar Trask ha sido encarcelado, siendo encontrado por Eddie, el cual emperrado, no puede creer que con todo lo que ha hecho y a la gente que ha lastimado, solo lo condenaron a tres años en una prisión de mínima seguridad, transformándose en Venom y asesinando a Trask, cortando rápidamente la escena y regresando con Peter y MJ, los cuales están sentados en el techo de un depósito. Peter se muestra preocupado por Eddie, ya que representa un peligro inminente y tiene miedo de cuándo aparecerá. MJ lo tranquiliza, diciéndole que aquí y ahora solo están ellos dos juntos, dándole así un final a este gran título. Y a pesar de que en un inicio el juego fue considerado canónico para el personaje, en el 2009 cuando los acontecimientos del mismo llegaron a las páginas de la guerra de los simbiontes, se tomaron muchas libertades para contar la historia, como que Sable no reconocía la identidad de Spider-Man cuando en el juego se mostró clarito cómo ella se lo lleva, además de otros acontecimientos que quitan oficialmente el juego de la continuidad. Pero aún así, el juego se mantiene como una joya en todos los aspectos, llevando de manera asombrosa las páginas de la historia hasta los mandos de los jugadores. Sin duda, un título que no puedes perderte y rejugar para poder reencontrarte con esta increíble historia del arácnico. Espero que el video de hoy les haya gustado. Ya saben que de ser así recuerden dejar un muy bien me gusta y compartan con tus amigos, que ayuda muchísimo a seguir haciendo crecer aún más esta comunidad. Y dime, ¿tienes algún otro título en mente que te gustaría que recordáramos para un próximo video? Escríbelo abajo en la caja de comentarios, que como siempre estaré leyendo, respondiendo y tomándolos en cuenta para próximos videos. También recuerda seguir las redes sociales principales como Instagram, Facebook y TikTok. El enlace directo a cada una de ellas lo encuentras aquí abajo en la descripción. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, espero que tengas un excelente día y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.